Muy buenos días para todos. Al iniciar la mañana, reconocemos que somos obra de Dios, que somos sus hijos y que estamos llamados a vivir como hermanos, a seguir trabajando cada día por la construcción del reino de Dios. En esta mañana me acompaña Monseñor Fabio Suescún, que es el Obispo del Ordinariato Castrense. Es un trabajo muy importante porque es trabajar con las fuerzas militares, pero quiero que sea Monseñor Mismo quien nos cuenta en qué consiste ese trabajo tan valioso. Monseñor. Gracias Monseñor Misael, un saludo a todos ustedes. Mi gratitud por este espacio que se me da para explicarles qué es el Obispado Castrense. El Obispado Castrense es la diócesis de los militares, de los policías, de sus familias y de todo el sector defensa de Colombia. El Santo Padre me ha encargado la misión de ser el pastor de quienes dan su vida por la vida de todos los ciudadanos. Militares que cuidan el país desde el aire, en la tierra, en las aguas. Militares y policías que nos brindan a nosotros protección y que lo hacen con un espíritu verdaderamente cristiano. Hay que reconocer la entrega generosa, el sacrificio de quienes conforman las fuerzas militares y de policía de Colombia. Ellos lo hacen con el deseo de practicar el amor que Cristo nos pidió, de cuidar a los más desvalidos, de proteger a los más desprotegidos, de mantener una situación de convivencia entre todos los ciudadanos. Tengo la colaboración de 190 capellanes párrocos que están en las diferentes unidades de las Fuerzas Armadas de Colombia. Ellos evangelizan, ellos anuncian a Jesucristo, ellos fortalecen a los militares y a los policías que viven situaciones muy duras, muy difíciles. Contamos también con la oración de todos ustedes, los beneficiados por el servicio de nuestras Fuerzas Armadas. Queremos unas Fuerzas Armadas, como lo dice el lema del Ejército, que tengan fe en la causa, que esté presente Dios en todas las actuaciones y como lo muestra también el lema de nuestra Policía Nacional, Dios y Patria. Desde Dios surge el servicio a la concordia ciudadana. Monseñor, muchísimas gracias por esta explicación tan valiosa. Seguramente que muchos no conocían este trabajo tan importante. Y por supuesto, el agradecimiento a quienes conforman, de una u otra manera, el Obispado Castrense. Muchísimas gracias, Monseñor. Nos acogemos a la protección de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y lo invito, Monseñor, para que impartamos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre.